Hola, soy tu profesor Miguel Ángel de Música y vamos a trabajar con la canción A Marcar el Ritmo, aquella que dice Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción Y toco un, dos, un, dos, tres Y toco un, dos, un, dos, tres Mira, con una cajita de cartón lo puedes hacer Un, dos, un, dos, tres Y toco un, dos, un, dos, tres O con dos palitos, dos cucharas, dos colores Mira, un, dos, un, dos, tres Y toco un, dos, un, dos, tres O los que tienen una guitarrita Mira, fíjate, le hacen así Un, dos, un, dos, tres Y toco un, dos, un, dos, tres O también los que tienen por ahí un pandero Un, dos, un, dos, tres Y toco un, dos, un, dos, tres Maracas o una sonajita Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Anda, vamos a cantar la canción Y tocaremos los instrumentos A ver cómo nos va Practícalo Recuerda que primero cantamos Y después tocamos los instrumentos Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción Y toco un, dos, un, dos, tres 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 Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción Y toco un, dos, un, dos, tres 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 Muy bien, perfecto Oye, pues ya viste las diferentes formas de tocar Acuérdate que la fórmula rítmica es Un, dos, un, dos, tres Mira, un, dos, un, dos, tres Bye